¡Aupa, chavales! ¡Aquí andamos! ¡Aquí andamos! ¡Mira, se tiene pescado! ¡Mira qué picada la acaba de meter! ¡La verdad que vaya actividad, chicos! ¡La hostia! ¡Es una pasada! ¡No paramos, eh! ¡Es echar herreras, burrilotas! ¡Una actividad frenética! ¡Esta! ¡Esta ya tiene pescado, la primera! ¡Está destensada ya! ¡Y ahí está sacando ya a Chema! ¡Vamos a ver qué saca! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, de día! Sí, la última tiene pescado A ver, Chema, saca aquella que tiene pescado La de la esquina Mira, también la del medio Si es que es la polla Deja, deja, saca aquella La de la derecha también tiene pescado Está guapo, Juan, sí, muy bonito Es la polla, chaval, vaya actividad, no paramos Yo estoy hasta los cojones, mira, esa también tiene Mira el puntero, el híbrido Disparado A ver qué saca, Chema Está saliendo mucha amabra Mira, aquí también hay pescado ¿Dónde está? Está disparado el híbrido ¿Ya veis? Otra herrita es Mira, mira, que ves tensada Mirad cómo trabaja la puntera Mirad, eh Descensa Tensa A ver el Chema que saca Es un no parar, Igor Mira, otro, parece pequeño Saca de la mía, deja esa, apoya la caña ahí Saca de la mía Saca de la mía Esa tiene pescado No se la da, no se la da chavalita Es que la coja Mira, mira, corre, corre Mira qué picada, mira qué picada Corre Mira qué picada Corre Es una burriota Despacio, despacio Venga, dale, que es pescado Atención con el anzuelo, eh Atención Ya veis Las dos, tres cañas en el agua Cierra el freno Ahí Esa tiene buena pinta, Chema Tiene pinta Tiene pinta de burriota Pues la picada que ha metido Es en el anzuelo de arriba Fijo Si no, esa picada no la hace Mira, tiene que estar aquí ya Ahí te viene ¿Qué es? Bueno Una madra Bueno, pues no está mal Os voy a enseñar un poquito Lo que llevamos cogido Ya veis que están todas Fuera, ¿no? Solo queda esa ¿Qué os parece? Burriotas, erlas Está bien, ¿no? Bueno Ya veis Aquí el chiringuito mancao ¡Hala! Un saludo, gente Aquí el chiringuito mancao Toño está que se sale ¿Algo que decir a tus fans? Pues que estamos aquí en la noche Va a escurecer chavales, que bonito Ahí anda Gonzalo, a ver si se aclara Bueno, a ver si de noche sacamos algún pescadito Bueno, aunque alguno ya ha caído Mabrote vasco Vaya monstruito Esto al surfero lo deja meternos en el choco Aquí aguantando, a ver si se van de una puta vez Qué tíos, macho Y al fondo lloviendo, ¿no? En España lloviendo, y aquí de lujo Quilera Uh, que se mueve Anda aquí Un monstruito Uh, mira qué boca Vaya piñacoteca Bueno, nada, a ver si ya se va La luz y empezamos a pescar Porque estoy de sacar morralla Mira, Juanillo Mabra vasca Un kilito así Bueno, venga Agur, chavales Es buena, ¿no, Toño? Bueno Bueno, parece que hay algo de pacientes Pero bueno, de pronto está así ¿Cómo mete? ¿Cómo mete? ¿Cómo mete? Joder, Toño Ahí viene, ahí viene Es una arlita Bueno Estaba metiendo bien Bueno, para empezar, ¿no? Joder, es buena Es de buen tamaño Parece una aburrida hasta el principio, ¿eh? Pero me ha engañado Como estoy solo con un anzono y un lúrfer ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué dices? Pues ahí Grabándote un poquito Bueno, está pa'l saco, ¿no? Venga, Arcaich Un abrazo Joder, pues sí que está clavada Món, món, món Món, món Món de 4 a 4 pequeñas, pero esta ya es de Celtilla. Bueno. Venga, saludos chicos. Hasta luego chavales. Vaya día de perros, señores. Esto es la polla, viento, lluvia, de locos. Hay que echarle dos cojones para venir a pescar así, con este temporal. Pero bueno, a ver lo que tiene. Mira Ana, flipa, flipa con el pescaete. Mirad chavales, qué pasada me he pegado. Me duele todo, pero con dos cuyos. Vaya pepinaco, con un aparejo de playa, de los que utilizamos en la competición. Un anzórico del 2 y con dos cojones. Mirad. Un 45. Alucinar. Por lo menos 6-7 kilos, fácil. Vaya burraco. Está sin desavanzalar. Mirad. 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 Manuel, lavado, te la dedico. Esa ha dado luz con mucha gracia. Pepinaco. Coge la chope para que se vea. Apaga la luz. Con quema, ¿no? Con quema, ¿no? Con quema, no. Ya, ya está. Joder con la puta luz. Tiene noche la puta luz. Me dejo un poco, ¿eh? Toma, toma, toma. Toma, corre. Un momento. Un momento. Un momento y un saco de cemento. A ver qué os parece. Pepinaco. Sí, sí, sí. Qué bicharraco, chavales. Me ha costado un huevo, ¿eh? Qué cabezadas me metía. Al final la he cansado, la he cansado. Y en media hora, 20 minutos, para afuera. Bueno, seguimos, chicos. Pepinaco. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Toma Monsarra! ¡Qué burradón! ¡Toma Monsarra! ¡Toma Monsarra! Ya te digo. Ya te digo. ¡Madre mía. ¡Madre mía! ¡Toma Monsarra! 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 No, 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 no.